Aplausos Este, este, este viene de aquí, del alto de este río Lari, esto viene de aquí, de El Alto Brin Sí, sí, de allá cruzó así para ver ¿Aquí? ¿Aquí? Sí Pero puede ser el clima Se fue Se fue Se dice Ah, no, si la chacheca Se va a hacer un chacheco Que va a hacer un chacheco Que va a hacer un chacheco Se va a hacer un chacheco Se va a hacer un chacheco Se va a hacer un chacheco Sí Quato, le Vengo. Mejor Knife Se va a hacer un chacheco Se va a hacer un chacheco Así se va a hacer un chacheco , la verdad, va a hacer un chacheco La verdad Mejor que el chacheco Por allá hay leuka Además, el chacheco Un chacheco Con él y a este chacheco 沒有 ¡Gracias! 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 Muchachos que no creen Y todavía así hay un rescate por lo menos de los nietos, que es bisnieto Va a ver el abuelo que ya hace años murió Lo oye hablando ¿Y por qué hubo prima de creer que éramos... Y todavía hay un rescate ¿Y todavía hay un rescate? ¡Vamos a la casa! ¡Tanque, se los hagan la juventud Bien, la juventud Lo que es la juventud Lo que es eso Lo que es la juventud La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días